México es un país que es líder en las normas internacionales de contabilidad financiera. Debido a esto es una excelente opción para nosotros los contadores ir a estudiar allí. Esperamos adquirir nuevas experiencias, ampliar nuestro conocimiento académico que nos brinda la universidad como tal y poder tener una gran experiencia estudiando fuera del país. Tener grandes conocimientos de actividad volcánica, del mar, de los impactos ambientales que se generan, pues también vamos a estar cerca de Ciudad de México, vamos a poder como estar en contacto con bastantes situaciones ambientales importantes. Yo considero que en las unidades siempre hay oportunidades y nosotros como estudiantes debemos buscarlas. En este proceso agradezco a la oficina de relaciones interinstitucionales y también agradezco a la coordinación, ese apoyo que me han brindado en este proceso. Quiero agradecer al doctor Omar Lenguerque por su gestión y por su visión académica que genera estos espacios en los cuales los estudiantes podemos viajar, enriquecernos. Es que es la única universidad del oriente colombiano que nos da apoyo económico. Otras universidades te permiten, tienen convenios con Brasil, diversos países, Brasil, España, Uruguay, pero no dan un apoyo económico como el que las unidades tecnológicas de Santander nos están dando para realizar esta movilidad. En la página de las unidades tecnológicas de Santander siempre están las convocatorias, aproximadamente sale una convocatoria cada año, yo los quiero invitar a que estén pendientes de estas convocatorias. Sé que hay gente que quiere salir del país a estudiar como nosotros lo vamos a hacer, pero de pronto por la falta de los recursos o del miedo a que pueda pasar, esto es real, hay que decirlo, nosotros ya prácticamente nos vamos, invitarlos a que den el primer paso, que la universidad en parte colabora con el segundo.